Muy bien, baila, muy bien, ajá Aquí está Para Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y todo el Perú ¡Gol a mí! Estamos en la cumbia Vamos a bailar contra mi señores ¡Y sigue sin parar, oye! ¡Los éxitos! ¡Contigo al sábrano! ¡Arriba la mano! ¡Gol, Colo Coralí! ¡Gol, Colo Coralí! ¡Vamos a ver al vacío! ¡No nos dice! ¡Así! 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 ¡Vamos a cantar esta canción que dice! ¡Comentario! ¡Vamos a ver! Comentario siempre Mis besos al viviente ¡Tuy ya! Criticar y comentan va a decir ¡Ale! 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 Por eso, por eso, prefiero tomar una cerveza A irme con esa mentirosa, con esa chatera Y tú me da la mancha más alegre Arriba las palmas y los palmas arriba Y la mancha arriba Y las palmas arriba Tú me da la mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre En vivo, en vivo, en vivo Coméntanos bien, bien, bien Quienes ganso a mi viernes Criticar y comenta mal de ti Que eres jugadora, aprovechadora Así dicen todos mis ángeles Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño De ese espíritu urgente otro amor Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño De ese espíritu urgente otro amor Arriba la mano Arriba la mano Tú con la mano arriba Tú con la mano arriba Escúchate Amigo mío Voy a poner Quiero tomar contigo Quiero tomar contigo para olvidarla ¡Ven! 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 Para mis amigos de Aceros, Proversiales, Chávez, bailando, 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 bailando Para Cristian Montenegro, Acero nos lo cantamos Para la familia Calcina Arenas Me decías que mi amor me decías Mentirosa Te amaré por siempre, me decías Eres una mentirosa ¿Dónde está ese amor prometido? ¿Dónde? Te amé chacé a beber por otro Déjame decirte Déjame decirte Que no vale nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte Que no vale nada Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Jórali Dios mío Haz que se vaya esa mujer Haz que no regrese, por favor Por favor, su maldita tradición Esa mujer no vale nada Ya no sufras, amigo Yo te voy a presentar a una Barbie, no te preocupes No te preocupes Damn, go, go, go Jalani Go, go, dot Cale kolari Serás mi único amor me decías Te amaré por siempre me decías ¿Dónde estaré este amor prometido? Léchaste a perder por otra ¡Lo ganamos! Déjame decirte Quiero... Quiero... Gué... Ma... Déjame decirte Quiero... ¡Qué bonito! Puedes irte conmé Dios mío Haz que sepa ya ¡Saltando! 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 ¡Arriba mi gente! Esa mujer no vale nada Que no vales nada para mí ¡Vamos! ¡Vamos a cantar los machos! ¡Ganamos! ¡Ganamos a las mujeres también! Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte conmé ¡Márchate! ¡Vamos! Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte conmé Dios mío Haz que sepa ya ¡Vamos! ¡Vamos! Para la gente linda De agencia de seguridad Oso Dorado Para el señor gerente Iván Julián Marceo Para Cristian Montenegro Para Franz Ebercari Con mucho cariño Todo el mundo arriba Saltando 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 Y este es su grupo ¡Abre la mano! ¡Gol! 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 Mira como baila, mira como mueve, mira como mueve Dale bailando, mueve la cadera, la vibora la cadera